Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para hacernos más conscientes de nuestro cuerpo físico y de cómo nuestras emociones y pensamientos lo están afectando. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Y al exhalar, alejas de ti toda tensión. Siente tu cuerpo más y más relajado cada vez. Suavemente, vas dejando que la respiración adopte un ritmo natural. Un ritmo con el que te sientas cómodo o cómoda. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, más y más en paz. Céntrate ahora en sentir la energía de tu cuerpo físico. En sentir su vibración. Céntrate en sentir la energía de tu cuerpo físico. En sentir la energía de tu cuerpo físico. Céntrate en tus pies. Siente la energía que hay en tus pies. Siente su vibración, su movimiento. Vas a recorrer con atención todo tu cuerpo físico. Te centras en tus pies. Sube tu atención a tus pantorrillas, a tus piernas. Y sientes la energía fluir en ellas. Continúa subiendo. Y siente tu tronco. Siente la vibración en tu tronco. Tus órganos internos. Tus órganos internos. Cada uno realizando su función. La energía vibrando en ellos. Siente la vibración en tu tronco. Siente la energía fluir en él. Siente la espalda. Siente la espalda. Siente tus hombros. La espalda. Siente la energía. Siente la energía. Céntrate ahora en tu brazo derecho. Siente su energía. Tu mano derecha. Quizás sientas la energía en forma de un cosquillero. Siente sus huellos. Tu brazo izquierdo. Siente su marcha. Tu mano izquierda. Siente su existencia. Sube tu atención a tu cuello Y siente como la energía vibra en tu cara En los ojos En la nariz En la boca Siente tu lengua Y siente la energía vibrar en tu cuero cabelludo En la parte posterior de tu cabeza Siente todo tu cuerpo físico Siente la energía vibrando en él Dándole vida Hazte consciente De todas las funciones Que tu cuerpo realiza A cada segundo Siendo constantemente Siente Todo el trabajo que hace Sin que necesites ser consciente de ello Siente la vida Siente el movimiento Siente el movimiento que a cada momento hay en tu cuerpo Realizando múltiples funciones Trabajando constantemente para ti Sin que ni siquiera necesites prestar atención a todo eso Siente el movimiento Siente la complejidad de tu cuerpo Siente la complejidad de tu cuerpo Cada parte Cada parte realizando Siente el movimiento Toda parte realizando su trabajo Siente la 1938 Trabajando por y para ti Siente laión Siente la identidad de tu cuerpo Siente la temperatura Siente la temperatura Trabajando por y para ti Siente su energía, siéntela fluir por cada partícula de tu cuerpo, siéntela vibrar en ti. Hazte consciente de este maravilloso y complejo vehículo que es tu cuerpo, a tu disposición, permitiéndote estar aquí y ahora. Permitiéndote vivir, evolucionar en la tierra, dándote esta gran oportunidad, esta gran experiencia, aquí, en la tierra, en la materia. Siente tu cuerpo y bañale en tu amor, baña tu cuerpo en tu agradecimiento. Valora lo que a cada momento hace por ti, valora la gran oportunidad de permitirte estar aquí y ahora, de permitirte vivir en la tierra. Baña a tu cuerpo físico con tu amor, con tu agradecimiento. Observa tu cuerpo. Siente la energía fluir en él, en constante movimiento. Fíjate si hay alguna zona en que la energía parezca detenerse, que su fluir sea más lento. Déjate llevar por la intuición y céntrate en la primera zona que venga a ti. Observa y pregunta a tu cuerpo, ¿qué pensamientos, qué sentimientos detienen tu fluir? ¿Qué emociones, qué creencias te están perjudicando? ¿En qué manera te estoy dañando? Deja que tu cuerpo te hable. Deja que te envíe la respuesta, por medio de ideas, de imágenes o pensamientos. Deja que tu intuición te guíe. Escucha tu cuerpo. ¿Qué pensamientos, qué creencias, qué ideas te están dañando? Emociones te bloquean. ¿Qué bloqueos hay en ti? ¿Qué bloqueos hay en ti? ¿Qué emociones perjudican tu fluir? De alguna manera. Estoy yo dificultando tu trabajo. Escucha tu cuerpo y bañale en tu amor, en tu agradecimiento. Hazte consciente de tu cuerpo. Conecta con él. Siente su energía. Siente su complejidad. Valora lo que cada día hace por ti. Y siente su conexión con tu mente, con tus emociones. Siente la energía vibrando en él, vibrando en ti, en armonía en todo tu ser. Ama tu cuerpo. Reconoce su grandeza y su valor. Reconoce su grandeza y su valor. Bañale en tu amor y en tu agradecimiento. Bien. Y siente su tiempo. Y siente su virtudem. Y siente su intensidad. Con el corazón lleno de gratitud, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas nuevamente a oír los ruidos exteriores. Empieza a mover suavemente tus pies, tus manos y cuando te sientas preparado o preparada, abres los ojos. Ya puedes continuar con tu día a día, manteniendo en ti esta sensación de paz, de amor y gratitud. Muchas gracias por compartir tu camino en la luz. Namasté.